Quiero presentarles a nuestro primer entrenador, maestro a nivel global, en pocas palabras, el entrenador número uno de nuestra empresa, el señor Diamante Juan Carlos Rangel. ¡Wow! Muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¡Bien! Perfecto, perfecto. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Se siente bien? ¡Sí! Veo que los securities que no dejan a los feos entrar hicieron su trabajo, ¿verdad? Solamente la gente guapa dejaron entrar el día de hoy. ¡Qué bueno, qué bueno! O sea, yo sé que están preguntando, ¿y por qué te dejaron a ti entrar, verdad? Está bien, está bien. No, no, sí, un aplauso para Omar, por favor. Omar no nada más es un director regional con nuestra empresa, pero también es parte del equipo ejecutivo de la compañía que nos ayuda a hacer los PowerPoints, a hacer los materiales para que todo Serenity a nivel mundial crezca de una manera más fácil y que se duplique más fácil. Así es que definitivamente es un orgullo trabajar con él. Pero bueno, quiero compartir un poco de mi historia con ustedes. ¿Está bien con ustedes? ¡Sí! Para que nos conozcamos un poco más, tengo 30 años, me introducieron a esta industria cuando yo tenía 18 años. Y cuando yo apenas empecé en la industria, tenía 18 años, yo no sabía nada de negocio. Pero lo que sí sabía era de que no me gustaba donde estaba y no me gustaba donde mis amigos y conocidos estaban. ¿Sí me explico? Sí. No tenía el dinero que yo quería algún día tener. No tenía el estilo de vida, el tiempo que yo algún día quería tener. Entonces, cuando me enseñaron esta información, sin embargo, era en un Starbucks en el 2001, en septiembre de 2001, un amigo mío se llama Robert me invitó a ver este negocio y lo miré y hice una decisión de empezar en lo que es Mercadeo Red. Y era la mejor decisión que yo hice cuando se trata de negocios. Pero mi primer compañía, esa compañía de los 18 años, gané 60 dólares en seis meses. ¿Imagínense? Eso es un promedio de 10 dólares al mes. Pero, sí, gané un cheque en el mes número 5 de 60 dólares. Pero déjame saber por qué. Primeramente, vendíamos un servicio de internet que era Dialog. ¿Se acuerdan de Dialog? Claro. El que se daba como casi media hora para cantar el internet. 20 dólares al mes y existía Net Zero. ¿Quién se acuerda de Net Zero? Los niños, los jóvenes, no se acuerdan de Net Zero. La niña, levanta su mano, yo me acuerdo de Net Zero. Entonces, Net Zero era gratis. ¿Se acuerdan? Entonces, imagínate, Net Zero era gratis. Yo vengo de un servicio de internet que nadie conocía. Y era 20 dólares al mes. Y Net Zero era gratis. Y el mío era más despacio. Imagínense qué difícil es el negocio. La gente me decía, ¿por qué me firmo contigo y pago 20 al mes y lo puedo dar más rápido y gratis? Y le decía, bueno, porque te caigo bien, ¿no? ¿Verdad? Era difícil. Cuando a mí me introducieron en agosto de 2011, este negocio de un café saludable, dije yo, wow, esto es impresionante. Ocho de diez personas ya consumen café. ¿Cuántos cafeteros aquí? Levanta la mano. Todos. Todos, ¿verdad? Somos latinos, son todos. Los latinos nacen así tomando café. Hasta en el figurón. Si no, a los niños le ponen café. Sí, ¿cierto? Entonces, lo interesante es que dije yo, oye, ocho de diez personas ya toman café. Hay muchas compañías allá afuera que yo vi y me dijeron, mira, este jugo, Juan Carlos, es maravilloso, sirve para todo. ¿Quién ha escuchado las compañías de jugos? Muy buenos productos, pero el problema es que yo no tenía, yo no sé de ti, pero yo no tenía un hábito de pagar 40 dólares al mes por un jugo. ¿Sí me explico? Yo no tenía, ahora, unos de mis amigos me dicen, Juan Carlos, compra estas vitaminas. Y luego casi son un nutriólogo para explicarme los beneficios de las vitaminas. Y le digo, es muy complicado. Yo no, yo no quiero ser un nutriólogo. Sin embargo, unos de ellos sí se hicieron nutriólogos. Cuando me dijeron de un café saludable, que era más barato de lo que existe, que sabe riquísimo. ¿Quién ha probado el café? ¿Rico o riquísimo? Sí. Digo yo, wow, esto es algo impactante. Entonces, yo ya estoy gastando, yo compraba Starbucks, 3 dólares y 35 centavos, un pequeño café. ¿Verdad? Aquí me dicen 60 centavos a 90 centavos y es saludable y sabe más rico. ¿Quién cree que es una fácil decisión? Ahora, hay alguna gente que de repente me dice, Juan Carlos, pero yo tomo folios. ¿Verdad? ¿Quién ha tomado folios aquí? Oh, you balance it. Ok, perfecto. Mi pregunta para esas personas siempre es, perfecto, eso te cuesta a lo mejor un poco menos que 60 centavos, pero, ¿cuánto vale tu salud? ¿Sí me explico? Yes. Así es que tan siquiera vale 60 centavos la tasa. Por eso cuando yo mire este negocio y digo, wow, esto es algo impresionante, voy a hacer este negocio. Empezamos a trabajar, ok. Mi primer año, tiempo completo, en 2011, crecimos un grupo, desde que iniciamos, en un año, casi un año y medio, un grupo de más de 15 mil personas a nivel mundial. ¿Sí me explico? ¿Aquí me gustaría algo así? Sí. Todos. Y eso es lo que pasa, si una persona puede, la otra persona puede. Pero lo que me di cuenta es de que tenían que ser ciertos sacrificios. Si ustedes están aquí hoy en día, a lo mejor es un sacrificio para ti estar aquí. ¿Quién tiene hijos? Ok, perfecto. Es un sacrificio, no estás aquí con tus hijos. A lo mejor ustedes posiblemente sí, ¿verdad? Pero también mucha gente ya está acostumbrada a ver las noticias, a ver el juego, a ver la novela. Pero sin embargo estás aquí. Pero déjenme decir algo. Yo fui de vivir en la casa de mi mamá, en la sala, en una cama de aire. ¿Qué bonos de esas? Que para las 2, 3 de la mañana ya estaba tocando su alma. Y luego, pero lo bueno es que era electrónico. Le apuchaba un motor y se subía al aire y se sentía bien chido. Pero cada día me levantaba. Esa parte se mostaba, se sentía bien chido. Pero hoy en día se ríen de mí, ¿verdad? Está bien. Es chistoso ahorita. Pero no era chistoso, hermano, ya estaba pasando. Hay gente que sigue riendo. ¿Qué onda? Ya no duermo. Ahora tengo una food talk king size. ¿Verdad? Es un poco diferente, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué? Porque tomé la visión. Cuando yo inicié, tenía muchos amigos que me dijeron, yo quiero hacer esto contigo y empezar conmigo. Sin embargo, pero también tuve alguna gente que no creyó en mí. Tuve alguna gente que dijeron, no Juan Carlos, está bien, eso no es para mí. Yo tengo un trabajo y gano poquito, pero, seguro. Y lo único seguro de eso es que vas a mantenerte en la misma situación que estás. La mayoría de mis amigos, que dicen poquito, pero seguro, siguen quebrados. Siguen al fin del mes, tienen más mes después del cheque. ¿Sí me explico? Más mes después del dinero, a veces tener más dinero después del mes. No les sobra nada. Están prestando, tratando de averiguar cómo pagar los bills. Entonces, el día de hoy yo te pido esto. Si ya estás aquí por los próximos 20, 30 minutos, yo te pido esto. Te doy un consejo. De nuevo amigo a nuevo amigo, te pido un consejo. Estés aquí con una meta abierta. Dicen de que a veces lo más caro que nosotros podemos ser dueño es de algo, de una mente cerrada. Si yo hubiera tenido una mente cerrada, todavía estuviera en el trabajo que no me gusta con un patrón, que no me gusta el tráfico, que no me gustaba, en un carro que no era dependable. Dependable, ¿cómo se dice dependable? Dependible, ¿verdad? Es interesante porque me dejaba el carro tirado a veces y lo pateaba. ¡Bam! ¡Qué bueno! Que me dijo, no te voy a tener por mucho tiempo, ¿verdad? La persona que te invitó aquí, te invitó porque vio algo especial en ti y tiene algo especial que compartir contigo. Yo recomiendo que pongan mucha atención. Así es que si están listos, digan, ¿estamos listos? ¡Estamos listos! Me gusta su energía, by the way. La energía está buena. Estos son los diferentes rangos de la compañía. No vamos a entrar a detalle con ellos, pero actualmente solamente hay una persona en la última posición que se llama Diamante. ¿Ok? Solamente una persona. Mira, ¿quién ha escuchado de compañías populares como Herbalife, Amway, Mary Ape? Todas estas compañías son compañías que todo mundo conoce. Se llaman Household Names en inglés. Todo mundo conoce y todas estas compañías son compañías billonarias. Digan, billonarias. Venden billones de dólares en ventas. Y a alguien, a mucha gente les pagan todos esos billones de dólares en ventas. Cada mes. Nuestra empresa apenas tiene dos años y solamente hay una persona aquí. Esas compañías que les menciono tienen miles de personas en esos rangos. ¿Ok? Digan, tiempo. Tiempo. El tiempo es más importante que el talento. Cuando se trata de negocio, cuando se trata de oportunidades, el tiempo que tú inicias con ese negocio es mucho más importante que el talento. Ok, entonces el tiempo que estamos solamente hay un diamante, pero este año vamos a crear mínimo unos 50 diamantes. ¿A quién les gustaría llegar ese momento? Nice. Yes.